El Evangelio de Lucas Es así como se nos relata que Jesús saca a la gente que está vendiendo Y dice unas palabras poderosas Esta casa es casa de oración Y señala a aquellos que la han convertido en cueva de ladrones Detrás de esta postura y gesto de Jesús Hay un significado profundo Reconocer que la casa de Dios Es el lugar para nosotros orar y encontrarnos con Dios Pero tenemos que ir a profundidad Nosotros somos templo de Dios y casa de Dios Por tanto tenemos que tener el corazón para Él Y no dejar que nos asalten los ladrones del corazón La envidia, el orgullo, la vanidad Sino dejar que Cristo esté siempre presente Y alejar todas esas cosas con el poder de la oración Que sea pues la oración Fortaleza, ánimo para nuestra vida Bendiciones